Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien. Voy a hacer unos desayunos ricos, sabrosos y muy nutritivos. Para este primer desayuno voy a necesitar acelga. La acelga ya está lavada, desinfectada y vamos a empezar picándola. Ahorita vamos a reservar un momento. Aquí ya tengo tres huevos, donde estos huevos les voy a poner acá, integrar sal al gusto y pimienta molida. Dos pizcas de pimienta molida negra. Y aquí mezclamos muy bien, que se integren bien los ingredientes. Aquí vamos a poner dos cucharadas de tomates ya bien picadito. Aquí están las dos cucharadas y viene la acelga, la que picamos. Una cucharada sopera de cebolla. Aquí mezclamos ya bien estos ingredientes y reservamos tantito también. Aquí tengo pan blanco o pan de caja. Si gusta le puede quitar, tiene la opción de quitarle la sorillita, pero yo no. En esta ocasión se lo voy a poner la sorillita y empezamos aplastando aquí con un rodillo el pan. Así continuamos. Ustedes van a ver qué tanto van a hacer. Los recomiendo. Estos rollitos de acelga son muy ricos y prácticos. Ya ven que a veces los niños no quieren comer verduras. Y se lo podemos poner también de loms en la escuela. Lo pueden llevar en la oficina a ustedes. Son deliciosos y muy prácticos. El huevo que batimos le vamos a integrar aquí al pan. Si tienes ahí una brochita lo puedes hacer. Yo se me perdió en el encuentro, entonces lo estoy haciendo con un tenedor. Todos lo vamos a hacer así. Y aquí ya le integramos el relleno. Y aquí ya le integro queso manchego. Y vamos enrollando. Así. Aplastamos tantito. Ahí está, miren. Y aquí le vamos a poner un palillo. Ahí está, miren. Y aplastamos tantito. Y así todos los vamos a ir haciendo así, todos los rollitos. Bueno. Miren también, lo voy a acompañar con un guacamole. Ahorita voy a hacer un guacamole muy rico para acompañar estos rollitos. En un sartén, aquí le vamos, integramos aceite de olivo y en un sartén calientito. Si gustas, gustas también puedes usar margarina, no hay ningún problema. Aquí estoy usando yo aceite de olivo, lo más saludable que se pueda. Ya que tenemos nuestro sartén calientito, ya lo vamos integrando todos, todos los rollitos. La cantidad que le mostré, me salieron cinco rollitos. Y los aplastamos tantito. Aquí vamos a darle el doradito. Ese doradito rico que cuando lo comes, es bien crujiente. Miren, aquí le damos la vuelta. Y así lo hacemos constantemente. Todos estén bien doraditos todos. Miren, aquí la solita. Aquí, y se siente el crujiente, rico, sabroso. Bueno, yo ya tengo el doradito deseado, ya lo voy a apagar y vamos a servir. Continuamos con la siguiente receta. Aquí tengo cinco rebanadas de jamón. Empiezo, vamos a empezar partiéndolo en cuadritos. Y aquí lo hacemos en cuadritos pequeños. Ya que tenemos picado el jamón, ya picamos también cebolla. Ya bien picada la cebolla, también lo integramos aquí en el jamón. Eintegramos también queso manchevo, rallado. Aquí tengo tres huevos. Le puse dos pizcas de pimienta molida negra y sal al gusto. Vamos a picar también perejil, bien picadito. Se lo integramos aquí también el perejil, bien picadito. Y aquí sí, que se mezclen estos ingredientes y ya empezamos. Estos desayunos son muy rápidos de preparar. Bueno, aquí ya tengo el pan. ¿Qué voy a hacer? Miren, voy a cortar acá. Les digo, lo opciones, si ustedes gustan quitarle las olillas, se lo pueden quitar. Pero yo no se lo quito porque los peque les encanta. O sea, ellos, no, no abuelita, no se lo quites. Por eso los cocino. Así para un rico desayuno. Pero si tú se lo gustas, quitarse, lo puedes hacer. Si te está gustando mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like y me compartas. Compartiendo y dejándome tu like, me ayudas mucho. También, fíjate, los rollitos que hice de acelga. Lo puedes hacer también. Lo puedes acompañar con cualquier aderezo de tu agrado. Las dos recetas. Y así ya hemos terminado. En un sartén le ponemos margarina. Ya que tenemos así la margarina, ya ponemos aquí el pan. Y aplastamos tantito con las manos limpias. Ya que le pusimos el huevo, ahorita le vamos a integrar ya el relleno. Ahí está. Le ponemos más. Bien llenito. Se los recomiendo estos desayunos. Estos, les digo, son muy rápidos de cocinar y deliciosos. Ya que lo tenemos así, ya le vamos a poner aquí lo que le quitamos. También lo mismo. Y le hacemos esto. Bueno, aquí le vamos a dar la vuelta. Que esté doradito. Y aquí, miren, como está de rico, sabroso. Delicioso. Así lo vamos a hacer todos. Yo voy a hacer... Yo tengo para hacer como unos... Que van aproximado de 6, 7. Pero por lo pronto voy a hacer 3 para que vean cómo va a quedar. Bueno, aquí ya salió el primero. Miren, le damos la vuelta. Ya ven cómo está de rico, sabroso. Y continuamos. Miren, en el video anterior lo hice de acelga. Ahorita lo voy a hacer de este relleno que estoy haciendo aquí este rico desayuno. Este rollito. Le ponemos huevo, igual que los anteriores. Igual como los rollitos anteriores. Ya que le pusimos el relleno, ya empezamos a hacer el rollito. Acuérdense bien el rollito. Y el mismo procedimiento. Hacemos esto. Y le ponemos el palillo. Va el palillo aquí. Y luego... No se olviden de quitar los palillos, eh. No se les olvide que hay que quitar el palillo. Ya que tengo el rollito, ya lo pasamos aquí. Este... En el huevo, bien. Y ya lo vamos a poner en un lado donde estamos... Bueno, aquí estoy haciendo el otro desayuno. Aquí lo ponemos. Ahí está. Miren, otra versión. Rico y sabroso. Te recuerdo que lo puedes hacer también estos con aceite de olivo. Pero aquí te estoy enseñando otra, como decía, otra versión de los rollitos. Igual, el mismo procedimiento. Le damos vuelta. Que se doren bien de ambos lados. Para que estén sabrosos y ricos. Aquí ya estamos. Miren, ya está partiendo el desayuno. Aquí están. Delicioso, rico. Como te decía, lo puedes acompañar también con una ensalada, con el aderezo que tú, de tu preferencia. Miren, como sale de crujiente. Y aquí tenemos ya el rollito, miren. Rico, sabroso, delicioso, con bastante queso. De hecho, todos están así. Ahí están. Ahorita vamos a probarlo. Está rico. Lo invito a que se lo preparen. Como les decía, me regalen un like, se suscriben. Así me ayuda mucho. Espero que se den su salgado. Estas dos recetas que les presenté. Buen provechito. Adiós. Bye.